Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 8 de Cosas del Jardín Responde. Este es un capítulo muy especial, porque por fin alguien no me pregunta cosas de tomate. Bueno, veamos qué tiene José Luis en su limonero y los desafío a que divinen de dónde es. Esta vez les va a costar un poquito más que en el video anterior. Buenas tardes, este es un video para Cosas del Jardín. Como podrán ver, yo tengo una planta de limón que ya tiene alrededor de unos 3 años y por cierto carga unos muy bonitos limones, como podrán ver. Últimamente he notado que en el reverso de las hojas han aparecido una especie de hongo, podría decirse. Como podrán ver, déjenme enfocarles bien. Y en muchas de las hojas hay hormigas en esta especie de hongo. Miren, acá hay una. Quisiera ver si por favor me pueden ayudar indicando qué tipo de enfermedad es y con qué puedo combatir. Están en la mayoría de las hojas. Aquí hay otra. No sé si se puede ver bien. Por favor, si me pueden ayudar. Muchas gracias. Hola José. Tu limonero tiene una plaga muy común que se llama mosca blanca del cítrico. Esa espuma blanca que ves, que vos decís que es un hongo, son las larvas de la mosca que generan un líquido azucarado que atrae a las hormigas. Además, vas a notar que en las hojas va a aparecer como un hongo negro que se llama fumagina que no va a dejar respirar al limonero. Tenés que actuar de inmediato para que no se propague esta enfermedad y se te muera la planta por asfixia. Como remedio, si podés, sacá toda esa espuma blanca con la mano ayudándote de un trapito humedecido. Además, rocía por la tarde cuando se fue el sol con un polvorizador con agua y jabón potásico. Una cucharada de jabón por litro de agua. Si no conseguís jabón potásico, usá jabón blanco. Y si te es posible, agregale 5 mililitros de aceite de neem por litro de agua. Hacé esto cada 3 días hasta que veas que se fue esa espuma blanca. Y vigilalo porque probablemente vuelva a aparecer. Bueno, muchas gracias por ver el video. Les mando un fuerte abrazo y disfruten de la huerta. Bueno, este video iba a terminar acá, pero a último momento, cuando estaba por subirlo a YouTube, recibo este mail de José con este video. Miren lo que me cuenta. Ha pasado aproximadamente una semana en las que Gabriel apliqué tus consejos. Apliqué una cucharada de jabón potásico por litro de agua y procedí a la fumigación. Bueno, previo a eso, hice la limpieza con un paño de húmedo. Como verás, las hojas están completamente limpias. Ha desaparecido totalmente, como se puede ver aquí. Diría que el limonero está perfectamente. En todo caso, esta semana voy a proceder con una nueva aplicación del producto. Se puede ver que esas cosas blancas al reverso de las hojas desaparecieron totalmente. E incluso las hormigas ya no están. La planta se le ve muy bien.